Dímelo mi gente, hoy quiero hablarles de algo que se ha venido conversando en redes sociales desde hace un tiempo para acá Y cada vez tenemos un poquito más de información y como pudieron ver en el título estaremos hablando sobre Oasis 2 u Oasis Volumen 2 Obviamente hablamos de este proyecto de J Balvin y de Bad Bunny, dos de los exponentes más grandes y más importantes No solo de la industria y la escena latina, sino realmente del mundo La primera vez que estos dos se unieron, hicieron historia y desde ese momento para acá siempre se ha mantenido como flotando esa posibilidad de que se vuelvan a juntar Así que hoy estaremos hablando de lo que se sabe, lo que se ha visto y han compartido los artistas, que han dicho ellos y pues todo lo que se sabe hasta ahora Antes y como siempre quiero invitarlos a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y me sigan en Instagram como Trapetón Ya saben que me estoy reactivando tanto por aquí como por allá, vengo con bastante contenido y voy a tratar de ser bien constante así como antes Ya no estoy de vacaciones así que voy a poderles subir videos cada vez que salga alguna cosita importante o interesante Así que activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de los videos Comencemos hablando sobre lo que han dicho los artistas y las pistas que nos han dejado Primero y algo que se va a repetir mucho a lo largo de este video es el hecho de que Bad Bunny no ha dado ninguna referencia, ninguna pista, no ha hablado nada relacionado a un posible Oasis 2 O sea, por parte de Bad Bunny, por parte de Benito, no ha salido ninguna info o ningún rayito de esperanza, por así llamarle, de que vendría una segunda parte de Oasis Obviamente esto es bastante normal, muy pocas veces le han preguntado sobre Oasis 2, él por su parte muy pocas veces lo ha hablado Y 2021 no ha sido un año como que muy activo de Bad Bunny, tanto musicalmente como en los medios Entonces por eso es una razón bastante grande y bastante válida de que por parte de Benito no hemos tenido información relacionada a una segunda parte de este proyecto Pero, por otra parte, si hablamos de Jose o de J Balvin, sí hemos tenido esos rayitos de esperanza de tener otro proyecto en colaboración Pero ojo, tampoco es algo 100% confirmado y tengan eso en mente porque hay mucha gente que cree que ya el álbum está confirmado y que debe estar por salir y realmente esto no es así Los primeros rayitos de esperanza que ha dado J Balvin es que siempre que la gente le pregunta sobre Oasis 2 O bueno, realmente siempre que le hacen un comentario en específico y es el comentario de Nunca salió Oasis 2 o nunca vino el volumen 2 de Oasis J Balvin siempre contesta lo mismo y lo que dice es Nunca digas nunca Y esto se ha repetido varias veces, o sea, unas 3 o 4 veces he podido ver que empieza a resaltar en redes sociales Cuando J Balvin menciona el nunca digas nunca a alguien preguntándole sobre Oasis 2 Otro rayito de esperanza que nos ha dejado J Balvin fue que recientemente en una entrevista para InkMag J Balvin dijo, Bad Bunny y yo tenemos muy buena química, creo que haremos otro álbum pronto Y también hace unos meses en un directo por la plataforma de TikTok dijo como que Oye, nunca se sabe lo que puede pasar, puede que venga Oasis 2 Entonces, si nos ponemos a analizar, no lo está confirmando No nos está diciendo ya tenemos el álbum o eso viene el mes que viene, viene el año que viene No, no nos está dando una fecha, no lo está confirmando al 100% Pero simplemente no nos está cerrando a la posibilidad de que venga un volumen 2 de Oasis Nos dice que están abiertos o que es posible que se vuelvan a unir Nos dice de que puede que hagan un nuevo álbum pronto Nos dice nunca digas nunca Y de verdad que esto es bastante grande por más nulo o por más poca información nos dé Por lo menos nos está confirmando de Oye, esto viene, esto va a pasar Lo que no sabemos es cuándo, si es en el 2022, si en el 2023 o 24 Si es dentro de 5 años, dentro de 10 años Si es el mes que viene o dentro de 3 meses, realmente no sabemos cuándo pueda venir el volumen 2 de Oasis Pero por lo menos están abriendo esa posibilidad y nos está diciendo Eso va a venir, eso va a pasar Y también esto lo puede decir cualquier artista que tenga un proyecto en colaboración junto a otro Por ponerles el ejemplo y no es para hacer una comparación Pero Anuel y Osuna, si les preguntan en alguna entrevista Es muy posible que nos digan Oye, Los Dioses 2 es muy posible que pase O eso va a pasar, solamente no sabemos cuándo Entonces es algo un poco genérico Pero que al mismo tiempo nos da una esperanza De saber de que no va a quedar en un solo álbum Y ya como ha ocurrido con muchos artistas Sino que están dispuestos a sacar una segunda versión Un volumen 2 y a volver a colaborar en un proyecto que fue algo tan grande En cuanto a lo musical, no hemos tenido pistas ni avances No han dicho como que tenemos tantos temas juntos que no han salido O no los hemos visto juntos en el estudio O juntos en general Hace un tiempo en que hemos visto de que tanto Bad Bunny como José Está cada quien enfocado en sus propias cosas Y esto es bastante normal En redes sociales he visto que se ha filtrado uno que otro preview muy corto Pero que también suena muy viejo Y que suena un tema que pues pudo haber sido grabado en 2018, 2019 Que iba para Oasis y que nunca salió Entonces no es muy relevante que digamos Por lo menos ya en el mes de septiembre No es tan relevante como hace dos o tres meses ¿Y por qué? Porque se había empezado a filtrar estos supuestos previews de ellos dos Y también se había filtrado una supuesta captura De una página de lanzamientos de Universal Donde decía que en el mes de agosto Iba a haber un lanzamiento entre J Balvin y Bad Bunny Quiero de una vez desmentirles esta captura Yo trabajo bien de cerca con mucha gente de Universal Y pues les puedo asegurar de que este tipo de cosas no se filtran así de fácil Aparte esa lista es de lanzamientos de Universal Y aparecen Camilo y Nicky Jam Que son dos artistas que están firmados por Sony Entonces entiendan de que ya es algo falso Si hay un tema que fue real y que si salió Que es el de Bobo de Mariah Pero ese tema salió en junio No salió en agosto como decía La captura y el resto de temas pues hasta el momento Son falsos, no existen y nunca saldrán En conclusión Oasis 2 es un proyecto que sé que va a pasar Solamente que no sabemos cuándo Yo creo que el momento perfecto para un Oasis 2 Podría ser 2022 o 2023 Depende de cómo tengan organizada la agenda de lanzamientos Cada uno de los artistas Por ejemplo Bad Bunny tenía pensado empezar a estrenar música A partir de 2022 Lo tuvo que adelantar porque no se aguantó Se suponía que en 2021 Él no iba a estrenar nada de música nueva Y la verdad es que ha estrenado ya bastantes temas Y eso es bueno Pero por el momento yo creo que Oasis 2 puede salir el próximo año O en el peor de los casos 2023 en adelante Pero se ve más cerca de lo que parece Por mi parte es un proyecto que espero bastante Porque me gusta mucho la unión de J Balvin y Bad Bunny Pero me gustaría que me dejaran saber allá abajo Qué esperan de este proyecto Qué les gustaría ver Y si creen que Oasis 2 está cerca o lejos de estrenarse Y bueno, eso es todo por este video Les voy a dejar acá en las anotaciones finales Mi nueva entrevista con Fercho Les voy a dejar mis playlists de YouTube Por si quieren chequear alguna de la música Que estoy escuchando recientemente Y nada, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Gracias por ver el video Trapetón en la casa ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.